NOS CONOCIMOS EN SEVILLA Nos conocimos en Sevilla, estábamos en una asamblea de nosotros. Tenemos amigos en común. Y al verlo me pareció un tío súper chulo. No me gustaba nada, vamos. Y nada, así fue. Un día quedamos por la tarde. Fuimos a la playa de nuevo, los dos juntos. Empezamos a coger un poquito de confianza y eso. Y poco a poco nos fuimos gustando. Pero que nadie se acercaba, ni él ni yo. Fuimos a cenar juntos y a partir de ahí surgió todo. Y ya desde entonces no nos hemos separado ni un fin de semana. Aunque hemos tenido muchos kilómetros que nos separaban, pero hacíamos por vernos toda la semana. Él para mí lo tiene todo. Todo lo que me falta a mí lo tiene él. Es introvertida. Se preocupa mucho por las personas. Es una persona muy buena. Es súper cariñoso. Siempre está muy pendiente de mí, de lo que me haga falta. Ella me da la tranquilidad que yo necesito en algunos momentos. Muy familiar, muy cercano. Yo creo que esta boda, si algo tiene, va a ser diferente. Y entonces nos estamos intentando esforzar para que sea una boda muy nuestra. El hecho de que seamos de dos culturas, de dos idiomas diferentes, pues... Somos los dos muy sentimentales también, que nos vamos hartas de llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.